Algeciras, y más concretamente los usuarios del mercado y sus comerciantes, necesitaban de actuaciones urgentes. Y eso fue lo que hicieron. Dar una rápida respuesta a las necesidades provocadas por una situación para que ninguno estábamos preparados. Pelayo sigue manteniendo que el ayuntamiento estuvo a la altura ante el incierto panorama que supuso la implantación de la pandemia. Es más, Compralgeciras.com ha sido una iniciativa que recibió muy buena acogida por el servicio que ofrece. Y más aún, en una época en la que las salidas a la calle se encontraban muy limitadas. Una acogida que satisfizo a todos menos, al parecer, al Partido Socialista, que sigue instalado en la negativa por sistema. Llegando incluso a votar en contra a las medidas de antiocupación de nuestra ciudad. Mientras que sus propios compañeros de partido votan lo contrario en otros municipios. Ahora, señala Pelayo, dan una vuelta más de tuerca a su negatividad, intentando poner trabas a cualquier medida de colaboración con asociaciones como, en este caso, la de comerciantes del ingeniero Torroja. El delegado de Mercados concluye pidiendo al PSOE que, si de verdad quiere ayudar al comercio de Algeciras, en lugar de encausar sus esfuerzos a destruir la labor que hace la de este ayuntamiento, se dedica a presionar al gobierno central para que lleguen las ayudas prometidas a la administración autonómica para su reparto. O instar a sus compañeros de la diputación para que ésta abone las cantidades prometidas el pasado año para los polígonos industriales y que aún estamos esperados.